Hasta luego. Adiós, casa. Te he hecho de menos, gatita. Mi sitio de cena. Va, no voy a echar nada de menos. Buenos días, buenos días, buenos días. Estoy contenta, feliz, porque hoy ha sido mi último día de trabajo. Acabo de salir ahora mismo y ya no vuelvo más, ya no vuelvo más. Señor, menos mal, porque váyatela. Váyatela, señores, váyatela, señores. Contarios, contarios, contarios. Contaros varias cosas. ¿Os acordáis que os dije el día de Nochebuena que no tenía nada que hacer? Pues bueno, ese mismo día llamamos a, bueno, llamé a varios campings. Y o estaban ocupados o tal. Pillamos uno de Sagunto y se ve que Coco y Chuso ya habían ido a ese de Sagunto. Y prefirieron no ir. Y entonces cogemos uno que era un poco más caro, que estaba en Peníscola. Y todo genial, todo tal, bien, tal. Pero mi hermana, el otro día, me llamó y me dice, oye, que al final no vamos a ir al chalet. Entonces, claro, o sea, entre pagar 54 euros cada uno y no pagar nada, bueno, la comida y todo eso, o entre, digamos, de la estancia, obviamente, pues no se paga nada, ¿no? Así que nos vamos al chalet. Ahora estoy saliendo de trabajo. Vosotros nos caen. Como de costumbre. Joder. Ya, pero es que así no me veis. De verdad. Qué rabia me da. Bueno, sí. Entonces, no sé de qué os estaba diciendo. Ah, pues eso, que nos vamos al chalet. Ahora me voy a... A mi casa. Desayuno. Eh, me ducho, me arreglo, etc, 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 etc. Y hemos quedado a las 11 en el Carrefour del lado de... Bueno... Ay, qué rabia me da. Y es que no os puedo colocar aquí. A ver... Es que ahí no me veis. Me cago en la mar. Desde ahí. A ver si se aguanta ahí. Bueno, entonces nos vamos de momento... Yo creo que hasta... O sea, hasta el 3... Hasta el 3 estaremos. Algunos se quedan hasta el 3 y otros no. Me cago en la mar. Y se me han colado. Y... Y nada. Y que estoy muy contenta. Me han pagado lo que... Lo que... He querido. Pero al final... No sé, no sé yo. Porque me faltan dos mañanas por pagarme. Pero bueno. Y... ¿Qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? Nada. Que os voy a intentar grabar todo. No voy a decir nada. Porque siempre cuando digo eso... No hago nada. Estoy teniendo muchos problemas con los vídeos. No sé qué le pasa a YouTube. Porque... Cuando me los ponen iMovie... Me los pone como que está bien. Tienen sonido y todo. O sea, que es culpa de YouTube. No sé qué le pasa. Me toca subirlo dos o tres veces. Tardan un huevo en subirse. Les quita la voz. O les pone el efecto ese de... No sé. Pero bueno. I'm sorry. Así que hasta el lunes. Lo voy a intentar subir el de hoy. Y que ya está subido. Pero lo voy a intentar para que se escuche. Y si no... No vais a tener vídeo. Hasta el lunes. Porque en el chalet no hay internet. Como ya sabéis. Así que nada. Ah, una cosa que ayer estuve pensando y digo... Mañana. Como voy a grabar... Se lo digo. Porque mucha gente decís descambiar. ¿Cómo que descambiar? ¿Cambias y vuelves a cambiar? En la ropa me refiero. No sé. Dice... Bueno... Yo no le encuentro sentido al decir descambiar. O lo cambias. Voy a cambiarlo. O vas a devolverlo. Pero no. Descambiar. ¿Cambias y lo vuelves a cambiar? No le encuentro mucho sentido. Por favor. Explicármelo. Porque yo no digo... Voy a descambiar esta camiseta. ¿Cómo que voy a descambiar? ¿La cambias y la vuelves a cambiar? Repito. Voy a cambiarlo. Voy a devolverlo. Pero es que me suena tan raro descambiar. Es como que haría... No le encuentro... Y se ha torcido porque ha querido. No le encuentro sentido, chicos. Así que de nada os dejo. Porque me están mirando con caras raras todo el mundo. ¡Hola! Mira Coco. Coco. Coquito. Coquito. ¿Eso es el que os comenta? ¡Aww! ¡Dale hola! ¡Coco! 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 Tú ahora vas a hacer como es un internet. ¡Ambi y Julio es azul! ¡Uuuh! ¡Mira! ¿Por qué Sara tiene que grabar? No entiendo. Oye, ¿nos movemos o qué? No entiendo qué pasa. Sí. Sí, a mi la vio les sale de las narices bajar. ¡Ah, vale, vale, vale! No lo sabía. ¡Aurora! ¡Aurora y Julio ahí! ¡Hola! Y a Agosto allá. ¡Así que no saludes más! ¿Qué ha dicho? Así que no saludes más. ¿Por qué? ¡Nada! ¡Para que no hagas ridículas los videoblogs! ¡Vamos, Romy! ¡Ay! ¿Qué ponéis vos de Amar Galás en los videos? ¡Hablo el que canta! ¡Hablo así siempre! ¡Pero qué manía con decir los apellidos, coño! ¡Qué manía! ¡Qué manía con decir los apellidos! ¡Pero si te hace falta sacar ahí mi número del banco! Os voy a decir el nombre real de Coco. Dale, dale, frota, frota. Bueno, estamos esperando que baje Dani. Nos vamos al Burger King y luego nos vamos al Charlie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habéis visto Sara que no pongais la carne aún! ¡Si es un serio tan super grande que yo soy el hombre! ¡Hija de puta! ¿En serio te estás grabando? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Por el amor de Dios Pero dale la vuelta a la cámara Han hecho humo Y tus manos son ¿Qué habéis hecho? No, os lo digo en serio Espera que le diga el play Y os he hecho la bronca Esto no me parece bien Claro, es que por eso se llaman brasas ¿Lo entendemos o no lo entendemos? No, la tercera ronda ya no está ahí O la segunda Ya no hay brasas Que no hay brasas Pero si eso está incandescente ¡Incandescente! La incandescencia La incandescencia Absoluta Incandescente Dice la tía A ver, eso está incandescente Cuando luego está rojo Está incandescente Incandescente No metíos en la oreja Vamos a preguntarle Si me acompañan ahora mismo Vamos a preguntarle a Sara El significado de la palabra Incandescente para ella Mira, 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 mira Mira, mira, ¿en serio? Mira Mira, mira Es que os lo he dicho Es que no hacéis caso a la jefa Trae, trae Vamos a entrevistar a la jefa Jefa, jefa, por favor ¿Puedes decirle a la cámara ¿Qué es incandescente para usted? Cuando luego está muy rojo Muy rojo Muy rojo Eso es incandescente Muy rojo Por ejemplo, ¿el culo de un mandril Es incandescente? Sí El culo de un mandril Es incandescente A ver, por favor De toda la vida Algo incandescente Decidlo vosotros De toda la vida de Dios Buscadlo Buscadlo Mira, entrad en la RAE www.rae.es Incandescente No, casi no te doblas Ay, que lo doblas Y ahí os dará todas las acepciones Posibles de la palabra Incandescente, ¿vale? Hola Incandescentum Vale, explícanos tú por favor Que es incandescente Incandescente Volvemos en unos segundos de publicidad ¿Qué es? Incandescente Es, es, es ¿Qué es incandescente? Dilo tú Al rojo vivo Vale ¡Al rojo vivo! Oye, lo iba a decir yo Perdón, perdón ¿Qué es incandescente para usted? Luego se lo corta Al rojo vivo Al rojo vivo Incandescente no es algo que no se apaga No Que no candence No, también incandescente Es que me da que está fijo Que no casdence Que no casdence Por eso es incandescente Puede ser Incandescente Acepción 1 Al rojo vivo Acepción 2 Es cuando hay Cuando hay alguna luz Por ejemplo Un fuego fijo O una lámpara Acepción 3 Esto podría ser Una tontería Por ejemplo Este vídeo es incandescente Acepción nueva La RAE Que la RAE la admita, por favor Hola, por favor ¿Hay tanta diferencia de altura? No hay más En la cámara se aprecia mucho No, es que estáis en Estáis en Estáis en Vamos a ver Estáis en Cuesta En Juan Cuesta Espera, tú no quieres más alto Aunque yo ¿Qué es? ¿El himno nacional? ¿Va a sonar ahora? No Va a venir ¿Cómo se llama? Ramiro Ramiro Es que antes Porque parece que mi celo sea una mano Y yo con el felpudo en la frente Esto no lo subas Mi querida peluquera Me ha dejado Sí, sí, sí En la alineación Este felpudo en la frente Cariño, faltas tú ¿Tenés la mano en el corazón o no? Cariño, faltas tú ¿Tenés la mano contra la cerebro? Atrás El corazón Siempre No Atrás y corazón Y encima van a llegar aquí Y te van a poner comentarios Rrrrr Nacionalistas ¡Nazi! ¡Fascista! Te van a llenar todos Además, todo YouTube Va a hacer una revolución Contra tu Contra mis ojís Gracias a esto No tenemos seguidores Que lo sepan Gracias a mí Oye Seguidme a mí Yo soy No tengo cuenta Os quedáis con las ganas A ver Venga, vamos a hacernos una foto de grupo Vale, vamos A ver, esperad un momento Y pa' joder el vídeo ¡Que luego lo corta arriba! ¡Que luego lo corta! ¡Dios! ¡Lo ha dicho! ¡Ahora cómo voy a cortar el dedo! ¡Ahora! Vais a notar Vais a notar ahora Como un pestañeo Y volveré yo ahora en la imagen Como si no hubiese pasado nada Y no sabréis Que hemos dicho durante ese rato ¡Pum! Y no sabréis ¿Me cortas a mí, o? Justo cuando hable ella La de gafas La de la RAE La que la ha liado Cuando hable Notaréis que salgo yo de repente otra vez ¡Pum! Pondremos una imagen en negro ¡Pero que lo hagas eso! ¡Que lo hagas eso! ¡Que lo hagas eso! ¡Es el enfoque! ¡Que me lo jode! ¡Es la niña! Es que no... ¡Que lo... ¡Que lo jode! ¡Que lo jode! ¡Que lo jode! ¡Que lo jode! En la... En el congelador Porque no sabíamos ¿Dónde meterla? ¡Hola! ¡Hola! No sabíamos ¿Dónde meterla en el congelador? ¡Ah! ¡Cien mensajes! Y he visto... ¡Mira, ya! ¡Pero te pongo! ¡Hola! No, pero... Sobre el hilo Yo qué sé Si te están hablando De cómo hacer una chuleta Pues pues... Con cuidado Yo qué sé ¿Sabes? ¡Azai! Yo creo que Lo único que faltaría Si así es el forro este Y cómo más ¡Uuu! 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 Y si quitamos lo que ya está hecho Yo estaba pensando en eso también Lo quitamos ya Yo soy detrás de las cámaras Yo soy de... ¿Cómo se va detrás de esta cámara? En serio Dale a la parte de atrás Por favor O sea Hay que ver eso No, no No sé No, no Ya por eso Dale un poco Dale un poco de manises Dale un poco de manises Somos de manises ¿Tú qué dices? ¿Tú dónde vas? No Niño, no se te ve Ni quiero Espérate Estoy componiendo plano The Darkseid Vale, entonces Ahora si yo quisiera hacer así ¡Saca, saca! ¿Cómo? Entonces hago así ¿Y gira la cara? Joder mía Eso con música épica Es la polla ¿Eh? ¡Tururururú! 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 ¡A mí no me saque! ¡A mí no me saque! ¡Tururururú! ¡Tururururú! ¡Turururú! ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver con la 9 y 6 Nicia, si me gusta hacer aquí Vi mythos ¿Vas a salir? ¡Vájalo! ¡Vamos a dar de ajo de este tipo! Me traba, eh, bro Este día te va a dar pa' tres Yo te uso cuatro Ah, ¿es para mí? No, es pa' ti, es pa' tus oyentes Tus videntes Te podéis dejar hacer you know You know that I'll play Que no llevo la... Uno ¡Claqueta! ¡Action! Hola Yo Estamos aquí Estamos aquí, Aurora Vale, vale, vale Paramos, vale, tres Toma dos En tres Dos Uno Toma uno Hola Hola Háblanos, Sara ¿Qué has venido a hacer aquí? Deja el cigarrito Hola Hola, queridos escritores La hemos cambiado por un carro de mierda Y parece que de momento no nos da frutos Vamos a seguir intentándolo Es que no sé qué decir Es que soy tímida Soy tímida, dice la tía Soy tímida Hago vídeos en YouTube Pero soy tímida No ha salido Que voy de colegiada Mira, voy de colegiada ¿Colegiada? ¿De árbitra? Es colegialda Pero Coco quita ¿Qué he dicho? Colegiada He dicho colegiala Sí, claro Pero Coco, ¿te quieres a quitar que me están haciendo el plano? Perdón, perdón No hay luz Perdón por mejorar ese plano No hay que hacer luz Espérate ¿Y si me hago así? Que me tol Quita, quita Si me marcas los blancos suele Irán por veras ¿Sí? ¿No lo entiendes? Sí Ah, no, ¿para qué? Bueno Huele a hechas ¿Cuándo vamos a salir? Feliz año nuevo My followers Ya está, aquí Feliz año nuevo Happy New Year Feliz año nuevo a todos Que lo paséis muy bien Oye, le tenemos que poner ¿Me tenéis seguido a ponerle nombre a mis bloggers? Incluso A mis seguidores A mis seguidores A mis amiguitos A ponerle un nombre Claro Claro, como los believers Claro Pues Mesogilibers La cena va a estar muy buena No hemos echado sal Mirad que Nachitos me he marcado ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres comprobarlo? En este momento Sonarán las dos de campanada Ahora volvemos ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres comprobarlo? Porque ahora vamos a ponerle la parte inferior El lugarito Cuba tras uva Carremana Para estar preparada Para quitarle la decisión Que bueno Pues ya las tenemos aquí preparadas Un consejo en casa Vayan preparándolos Los niños pequeños Aquí por favor Que preparen sus uvas O lo que tomen O algunos Algunos días de esa mañana Nos dicen Es el cigarro O me toca de uvas ¿Eh? La copirola Por nada Se prepare la copirola Vamos a ver Nos tenemos aquí preparadas Las uvas Y atención Porque estamos a punto De cambiar de año De despedir al 2012 Y dar la bienvenida A 2016 30 segundos aproximadamente Para que esta La gente empiece a bajar Es que la masticamos Y luego tenemos La nuestra Atención 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 Porque enseguida Va a bajar la hora Atención 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 Que la lleva en la boca Quitársela Y dar la bienvenida Al 2016 ¿Qué te he visto Con las uvas En la zona Que se ha preparado Con la boca Decía que se acorde Si quieres depurar El pie delante Vamos allá Tres ¿Qué ha dicho La higualdita? ¡Atención! Venga todos ¡Venga todos los chavos! ¡Párolo! ¡Ahora los chavos! ¡No da los láseros! ¡Eh! ¡Cuántos! ¡No! Si te van a poner El típico come con cosa ¿Eh? Cariño ¿Me lo has sacado un beso? ¿Qué más de 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 un beso? ¡Madre mía! ¡Qué más de un beso! ¡Ya está! ¡Vamos la pica! ¿Ya está grabando? ¡Va! ¡Chin, chin! ¡Sí! ¡Hos ya! Salud, dinero y amor ¡Ale! ¡Va a todos vosotros! ¡Por nosotros! ¡Venga nada! ¡Por vosotros! ¡Por vosotros! ¡Ven que acabárselo solo! ¡Pajita! ¡Pajita! ¿Ya? ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año, madre mía! ¡Feliz año! ¡Feliz año ya! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Eso qué es! ¡Se me ha caído! Música 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 Feliz año Música 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 Vale, mira como el canal sube la visita de YouTube Canta Coco, canta, tu primera canción Mi primera canción Mesogis, I'm French Que no es Mesogis, es Mesogis Perdón, Mesogis Mesogis, I'm French Os desean ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2016! ¡Feliz 2016! Y 17, ¿por qué no? Que también puede ser feliz Nadie se ha atragantado Una mierda esto, o sea, yo esperando a ver quién era el primero que caía y nadie ¿El qué? A atragantarse Yo no, no, pero es que no ¡Se ha atragantado! Y no compréis el cotillón en el Carrefour que vale 1.50 En el Mercadona 90 centímetros ¡No! ¡Feliz de la caca! ¡No! ¡Mis Valencia! ¡Madre mía! ¡Que la pensura, la pensura del vídeo! ¡Que Miss Mundo ha sido Miss España! ¡Feliz 2020! Gracias.